¡Suscríbete al canal! Buenos días, yo soy Lorna García Mora y nosotros somos el Colegio Gandhi. En esta ocasión venimos a presentarles un cuento escrito por mi compañera Sofía Morán Ortiz. Este cuento fue un proyecto escrito por nuestra profesora Luz María Flores Flores y se convirtió, más bien se adaptó a una obra de teatro gracias a la colaboración de nuestra profesora Miriam Sánchez. En nuestra escuela la lectura es una parte muy importante de nuestro aprendizaje, pues con ella desarrollamos habilidades creadoras. Porque leyendo puedes transportarte a lugares maravillosos. Puedes ser desde un caballero andante hasta ser un astronauta. Puedes vencer tus miedos, cumplir tus sueños. ¿O acaso nunca has soñado con viajar por el mundo, encontrar una maravillosa amistad y hasta el chico ideal? ¿Por favor? ¡Por favor! ¡No, no, es que no quiero! ¡No, no, no! ¡Sí, por favor! ¡No, no, por favor! ¡Diga, no voy por algo, Sofía! ¡Ándale, presto! ¡Por serio, va a estar bien padre! ¡Sí, por favor, anda! ¡Sí, lo puedo! ¡Ok, gracias! ¡Bueno, genial! ¡Ya estamos listas! Este cuento se llama Por Siempre Tuya Ella jamás había hecho ningún daño a nadie Ni hecho nada que la avergonzara ante Dios Pero eso no importaba Uno no escoge su destino aunque lo desee Su nombre es Carolina Y con tan solo 16 años Ella aprendió lo que es el valor de la vida Y a nunca rendirse Carolina Está en ese tedioso sillón de hospital Donde desde hace una semana Pasa más tiempo que en ningún otro lugar Gracias o no Nunca había tenido un diario Durante la última semana Por más visitas que he tenido Ha sido aburrida Dicen que esas cosas Son buenas para expresar pensamientos e ideas La verdad No me siento tan triste como todos creen Buenos días, Carolina ¿Cómo estás? Sí Qué bueno Qué lindo cabello Gracias Ok, creo que No hemos tenido tiempo de hablar en estos días Y ahora que estás calmada Podemos hacerlo Linda, creo que no has entendido tu situación Tienes leucemia Cáncer en la sangre Eso te provoca los desmayos repentinos Y que te sangre tanto la nariz Yo la verdad no sé si tus padres se lo explicaron Pero puede ser muy grave No me hables así No soy una tonta Sí que tengo leucemia No tiene que repetírmelo Yo no te quiero hacer sentir mal Lo único que quiero es que entiendas tu situación Desde mañana Los días comienzan a ser más difíciles Estás programada para tu primer cita de quimioterapia Y la verdad Podrías perder todo tu cabello Carolina se quedó callada Un poco en afán de berrinche Pero fue más por la impresión de esta noticia Si te enojas Y no lo haces comprendible Solo lo harás más sufrirle Por favor cuídate Me tengo que ir por ahora Hasta luego Carolina En la siguiente hora Caro no habló No escribió Y no comió Ahora comenzaba a sentir Lo que era su realidad Pero Solo había una persona En todo el universo Que la animaba Sin importar lo que pasara Ese era David Su mejor amigo en el mundo ¡Ey! Ya llegué Y mira lo que te traje ¡Miren! ¡Ya! ¡Me voy a morir! ¿Cómo crees? Nadie te puede decir eso Y si alguien te lo dijo aquí Y ahora lo matas Nadie lo dijo Es más que obvio No me ves Estoy aquí sola Esperando nada más A ver qué me pasa Has estado aquí una semana Te atienden No vas a la escuela Te visitan Esto parece bueno Yo al cambiar de lugar Contigo justo ahora No seas payaso Sabes que lo que tengo No es nada bueno Pues sí lo sé Pero si te fueras a morir No te gustaría Disfrutar un final O reírte Como lo hacías antes Tienes razón ¿Quién no quisiera tener Un amigo incondicional Como David? Esa caro Sí que tiene suerte Pero esa tarde Estos amigos Decidieron pasar de en grande Cantaron Bailaron Comieron Y platicaron Todo lo que el tiempo Les permitió Hasta que David Tuvo que irse a casa Y Carolina Se quedó sola De nuevo Hola hermosa ¿Cómo estás? Hablé con la doctora Medina Creo que sería mejor Si cortamos tu cabello De una vez De todas maneras Se va a caer No te preocupes Mañana yo misma Lo contaré Esa noche Carolina no pudo dormir No solo porque Su más preciado tesoro Su cabello Pronto ya no le pertenecería Sino Porque en la habitación De al lado Se oía una tosecilla Que no la dejaba descansar La tos Seguía y seguía Primero No le alarmó Pero después de un par de horas Creyó que a falta de atención Ella debía intervenir Caminó lentamente Para no despertar A su madre El corredor Estaba vacío Así que nadie la vio Al entrar Observó A una pequeña niña Sentada de piernas Que no tenía cabello Y era la que Producía el ruido Incómodo Ella miraba al suelo Pero al oír Los sigilosos pasillos Se volvió a Carolina Y dijo para romper el silencio Hola Me llamo Ma Maya Perdón Te desperté Lo siento No te preocupes Por el ruido Ah Yo me llamo Carolina Y me gusta que me digan Caro Qué bien Me tocó una gran vecina Ven Siéntate A mí me gusta que me digan Ma Aunque Maya también suena bien Carolina Sintió una sensación De ternura Hacia la pequeña Aunque Una tristeza Intensa al mismo tiempo Caro ¿Tú estás enferma Como yo? Dicen los doctores Que tengo leucemia Pero Caro A ti todavía no te cortan el cabello Todos los enfermos de aquí Ya se lo cortaron Mi mamá Dice que es el último grito de la moda Y aparte Es comodísimo Si Lo debería cortar Mañana me acompañarías No lo creo Es que Mañana tengo tratamientos Y Salgo de aquí muy temprano Pero Caro Tú te ves muy bien así Y tu pelo es realmente hermoso Mejor consérvalo No Mayita No me gusta desentonar en esas cosas de la moda Y ¿Tú qué tienes? Yo Tengo algo que es superman Supremamente divertido de decir Tengo Creo que era B y H ¿No te suena divertido? Algo Jamás lo había pensado Oye Caro Ya me dio un poquito de sueño ¿A ti no? Si Mayita Luego nos podemos ver Ahí está bien Descansa Caro Volvió a su habitación Y se metió en las cobijas El sentimiento que le inundó Fue tan grande Que se puso a llorar y sollozar Muy en silencio Hasta que se quedó dormida Esa noche Soñó con la pequeña Y infortunada Maya Que era Su nueva amiga ¿Te piérte me llenó bien? ¿Cómo estás Caro? Ahorita vamos a hacer algo ¿Sí? Va a ser muy rápido Te vas a ver muy bien Mientras Carolina veía caer Sus mechones de hermoso cabello Sus lágrimas le comienzan a recorrer el rostro Ya terminamos Luego volvemos ¿Sí? Sí No es justo ¿Por qué Dios me hace esto a mí? Yo no le hice nada malo a nadie Ya regresé ¿Cómo estás? Esa fábrica te te queda muy bien Luego nos tomamos una foto ¿Va? Oye Te ves un poco triste ¿Quieres guardar cartas? Traigo Ambas Jugaron cartas durante aproximadamente una hora Sin hablar de nada Solo riendo y haciendo comentarios de burla Vamos muy bien ¿verdad? Tía Yo te gané No es cierto Yo te gané No No, no seas así de injusta ¿Qué tal? ¿La revancha va? Sí La revancha ¿Te gustó? Sí Es muy bonito Aunque no te voy a contar el final Espero que lo hayas imaginado ¡Qué historia tan maravillosa! Llena de valores Y muchas sorpresas Y no es la única Todos nosotros somos autores de historias que explican la creatividad Imagínense ir a la antigua tenocista ¡Wow! Por un bosque emburjado ¡Uy! Nosotros te invitamos a más la lectura y la escritura también Porque al final las historias nunca terminan Y porque aquí en Villes TV ¡Te va a creerlo! Un aplauso muy fuerte Por favor no se vayan, no se vayan chicas Por favor Quédense por acá con nosotros Y si nos agregamos aquí en el centro para que salgamos todos en la foto Perfecto Ahí estamos, ¿más atrás? Aquí estamos Pero juntitas, juntitas Eso es, calor humano aquí en Villes TV Yo nunca había oído el Just the Bay ¿Escucharon? Just the Bay Muy bien, pues ya tenemos un nuevo eslogan Just the Bay I see you Muy bien, chicas Nos estaban comentando Ustedes escribieron la obra ¿Quién los impulsó? ¿Quién los motivó a escribir? ¿Quién me cuenta? A ver Bueno, la profesora Luz María Flores Flores ¿Cómo fue? Les dijo, a ver, vamos a escribir O usted, dénme una idea ¿Cómo fue esto? Bueno, pues cada miestre hacemos proyectos Y serían de literatura Y de estudio Y en el proyecto de literatura nos dejó hacer un cuento Y pues Todos hicimos uno Y seleccionamos el que más nos gustó Que fue el de nuestra compañera Sofía Esto que presentaron es de Sofi ¿Cómo se te ocurrió este tema? Bueno No, es que Luzma siempre Bueno, ha dicho que tengo capacidades para escribir cosas dramáticas Y nunca le creí Pero es parte de mi calificación Así que lo escribí Y después ya cuando estábamos haciendo Bueno, preparando el programa que íbamos a presentarles Sugerimos algo que tuviera que ver con el impulso a la literatura Entonces escogimos uno de nuestros cuentos Pero además manejan perfectamente los valores El amor a la vida El reconocer las cualidades de los seres humanos No sé, el de ser solidarios con los demás ¿Cómo se sintieron ahorita que se presentaron al aire? Ay, yo me sentí muy nerviosa, la verdad Creo que cuando lo ensayamos me salió mucho mejor Pero no importa Pero si lo hicieron, lo hicieron muy bien Quiero invitar acá Todavía cabe la maestra de este lado Pásenle, por favor Para que nos cuente ¿Cómo fue esta experiencia con las chicas? ¿Qué tan difícil es trabajar con...? Hola Chicas y chicos Yo no sé por qué abundamos las mujeres en Dejes Radio Dejes TV Pero bienvenido a los chicos ¿Cómo fue esta experiencia de trabajar con jóvenes, con adolescentes? La parte del trabajo con adolescentes es muy interesante Porque la lluvia de emociones con la que se juega Favorece mucho su creatividad, su espontaneidad Y bueno, es un trabajo que se realiza no solo con la asignatura de español Ellos llevan un taller que se llama teatro Y han pedido apoyo a su profesora Al mismo tiempo vinculan otros saberes y otras experiencias Que les han permitido presentarse con esa seguridad y confianza el día de hoy Pues además nos estamos dando cuenta que aprender no es para nada aburrido Podemos aprender Podemos, seguramente tienen 10 estas chicas Podemos obtener muy buenas calificaciones Haciendo cosas que nos gustan Chico, perdón Además es el más alto Vente para acá Para que no se me olvide que estás aquí ¿Cómo se siente trabajar con puras mujeres? Pues Está bien Está un poco difícil No estoy tan acostumbrado a estar con tantas mujeres Y eso me asusta un poco en algunos sentidos Bueno, ¿y tus compañeros no se animan? ¿Hombres, varones, a trabajar con ellas? No sé, a mí me dijeron Oye, ¿quieres venir? Y yo dije, oh, sí Perfecto Oh, sí Bien, pues por el momento Estamos viendo unas imágenes Platícanos sobre las imágenes ¿Quién nos platica? Adelante Ah, bueno, las imágenes somos de todas nosotras Y algunos compañeros más Y él En las imágenes se muestra En algún lugar de nuestra secundaria Con nuestro nombre y el libro Que escribimos nosotras ¿Y piensan publicar algún día? Sí Pues fíjense que qué bueno que tocamos este tema Porque a continuación tenemos otro programa Y creo que no se habían dado cuenta Pero tenemos al autor de un libro aquí Que les va a platicar Si se quedan otro ratito Y si tienen tiempo Les va a platicar Sobre todo este proceso de cómo escribir Cómo publicar Y pues la pasión Que se siente al escribir ¿No? ¿Qué libro escribió? ¿Qué te parece si se quedan y los platicamos? Perfecto Saludos Bueno, yo quiero concientizar a las personas En especial a los mexicanos Porque hay muchas personas que tienen la oportunidad de comprar un libro Y en vez de comprar algo cultural Que les enseñe cosas Compran cosas que no les van a servir en algún futuro Entonces creo que si tienen la oportunidad de leer Lo hagan Y así amplíen su universo O sea, adquieran más conocimientos Muy bien, adelante Bueno, otro comentario que yo quiero agregar Es con esta historia que vemos Que el amigo David le enseña a Carolina El valor de la vida Y mucha gente no nos ponemos a pensar Qué importante es nuestra vida Hasta que vivimos una enfermedad muy grave Bueno, saludos ¿Qué quieres saludar? Bueno, yo quiero Yo quiero mandar a saludar a mi familia Y a mis compañeros de escuela A todos Pero en especial a Dieguito Andy Montes Germán Gary Pausi Y Andy Bueno, yo quiero decir un comentario De que en nuestra secundaria También se fomenta mucho la lectura Porque la maestra Luzma Nos deja leer en un cierto tiempo libros Y pues creo que eso es muy bueno Porque no en todas las secundarias se da Y saludos a mi familia Bueno, sí se da en todas las secundarias Nada más que no quieren leer Bueno, pues esta historia la hicimos para ustedes Escogimos este cuento Porque nos pareció Que está lleno de valores Y pues que ahora sí que se salió muy bien Y bueno, ahora sí que queremos felicitar A todos aquellos que leen en su casita O que, bueno, tienen ese como buen Bueno, están interesados en leer Y en aprender más Porque leyendo se aprende Así es ¿Quién más? Ah, bueno Yo quería decir que la lectura es muy bonita Desde chiquita me enseñaron a mí a leer Y siempre que leo Me transporta a otro lugar Olvido mis problemas Y es muy lindo Me emociona a veces Y quiero recomendarles a leer ¿Puedo mandar saludos? Mando saludos a segundo B En especial a las alzas Para no hacerle más largo Ajá A Gary y a Oscar Bueno, yo también quiero agregar Que nuestra secundaria Es muy importante La amistad Y también lo tocamos En este Pequeño Este Scratch Y este Y también quiero mandar saludos A mi familia Y a toda mi escuela ¿Dónde está tu escuela? Está ubicada en La carretera libre a Cuernavaca En el kilómetro 23 y medio Muy bien Pues así nos dan ganas De visitarlos Y ver cómo están trabajando ¿Alguien más que quiera hacer Algún comentario? Saludo a mi familia Bueno, yo soy Sofía Y bueno Soy la autora del libro Y bueno No es un libro Es un cuenta Me gustaría Bueno Me gustaría mucho Que todos pudieran Compartir con nosotros Esta experiencia Que es leer y escribir Porque no soy la única Que escribe Este tipo de historias Prácticamente todos los niños De la escuela Han escrito Alguna vez Alguna obra literaria Y siento que Hay muchas como esta Que podríamos compartir Todos juntos Y bueno Quiero mandar Muchos saludos A Gary Y a mi maestra Sara Y a su hijo Yo no sé Por qué las niñas Mandan saludos A los niños No lo entiendo ¿Alguien más? Eso adelante Pues bueno En algunos libros Hay veces que Lo más importante Y pienso que también En la vida Es la amistad Y la familia Entonces pues yo Quiero mandar Un gran saludo A todos mis amigos De la escuela A todos los maestros Que sin ellos Pues prácticamente Sería nada Y pues A mis dos hermanas Ana y Marta Muy bien Pues yo quiero saludar También a todas las escuelas Que están conectadas Y que vieron su trabajo Secundaria técnica Número 7 La 50 32 30 73 La 3 43 56 60 104 8 69 75 98 78 22 605 62 10 12 120 Y 9 ¿Algo más? Tuvieron un gran público La técnica 62 Felicidades Sin duda Ayuda a valorar la vida La técnica 78 ¿Cómo se inspiraron En la obra? Bueno Dicen que todas las obras Bueno Todos los autores Se inspiraron En algún hecho de su vida Que fue real Bueno Mi tía abuela Murió de cáncer Hace aproximadamente Un año Y bueno Fue una experiencia dura Y bueno Si de por sí Yo no tuve una convivencia Muy apegada a ella Y me dolió No me imagino Cómo fue para su hermana Que es mi abuelita Entonces Quería ser como Bueno Quería como Recordar eso En su memoria ¿Cuánto tiempo tardó En escribir? Aproximadamente una semana Una semana Eso es Creatividad Dice la técnica 50 Buena obra Felicidades Chicas La 30 Saber que las enfermedades Son difíciles Y casi nadie Quiere ver esto Como algo real Rapidín Bueno En poco tiempo Subiremos todas las obras De nosotros Y el compañero A la página de internet Que es www.colegiogandhi.com Para quien quiera Meterse a verlas Muy bien Pues buen tip Para conocer todo el trabajo Del colegio Gandhi Bueno pues Por el momento Despedimos esta parte De la programación Pero no se vayan A continuación Tenemos A Armando Tavera Autor del libro GEMEUN Que está con nosotros Va a ver regalos No se despeguen aquí Regresamos rapidísimo Mi nombre es Susana Argueta A quien Dejes TV TV Aprendiendo Regresamos ¡Suscríbete a las secundarias técnicas! Por la superación del médico ¡Médico! ¡Médico! ¡Médico!